¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Escaretziwatt y sus calaveras bienvenidas y bienvenidos a este canal. Y calaveras chulas, hermosas, preciosas, gracias por seguir aquí. Me di unas vacaciones calaveras. Les voy a hacer un breve resumen, pero de verdad, antes de hacerles el nuevo resumen, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por mandarme sus mensajes de qué había pasado conmigo, preocupación y todo eso. Pero, como les digo, sobre todo por esperarme. Gracias a las personas que se han seguido suscribiendo sin que yo haya estado activa. De verdad, mil gracias. Y bueno, en un resumen muy breve, calaveras, sí, porque los resumen son breves, me sentía frustrada, agotada, presionada, necesitaba tiempo para mí. Y este canal está abierto casi desde, creo que el 2011, algo así. Creo que ya tenemos en el canal 7 años, calaveras. Y ha sido un constante desgaste emocional porque yo todos los días estoy pensando en qué quiero grabar, en qué quiero publicar. Y necesitaba un descanso de, por ejemplo, salir con mi familia sin pensar que tenía que publicar algo. Me di tiempo con mi familia, me di tiempo de aprovechar, me di tiempo de cambiar muchísimas cosas que quiero contarles en otro video. Porque siento que esto es algo un poquito más profundo que de todo lo malo que yo traía y que sentía, saqué algo muy, muy bueno. Pero eso será en otro video. Así de que yo no quería mostrarles una cara frustrada, una cara molesta. Algo que me hiciera sentir, este, más que nada con obligación por subir un video. A mí me gusta proyectar, pues, buena onda. Todos tenemos problemas, todos tenemos nuestros malos ratos. Pero yo siento, siempre se los he dicho, que tenemos nuestros propios problemas. Como para todavía ver una cara enojada o una jeta en la cámara, pues, mal. Como les digo, en un video futuro les voy a platicar qué cambios han ocurrido en mi vida, qué fue lo que hice y todo eso. Pero bueno, calaveras, este, eso era todo. Por eso me desaparecí temporalmente de mis redes sociales. Algunas las cerré temporalmente, a excepción de YouTube. Regresé, ya estoy bien, ya no estoy tan activa como antes, pero estoy de regreso. Así de que bienvenidas, gracias por esperarme. Y gracias a las personas que, como les digo, se han suscrito. Así de que comencemos, calaveras, con este video, que es video de compras. Y por qué hago y regreso con un video de compras, porque son los videos más vistos. Así de que quiero saludarlos a todos. Bienvenidas, calaveras, y comencemos. Bueno, calaveras, todo lo que van a ver aquí es de cuidado personal o de belleza personal. Así de que comencemos. Este, mmm, ¿por qué comencemos? Ok, calaveras, comencemos por las cremas, para las cremas del cuerpo. Aquí, en los Estados Unidos, hay una tienda que se llama Target. Y esa tienda vende una crema que me encanta, que es de la marca de La Cruz. Y es la crema de vitamina E, y que supuestamente tiene 10,000 unidades de vitamina E. Creo que así se dice. Y bueno, es esta, calaveras. Me encanta, me encanta, porque realmente es una hidratación con esta crema. Hay muchas cremas que te hidratan en el momento. Y sientes muy bonito, y dices, esta crema está muy buena, pero al poco rato, esa hidratación se va, y tu piel se vuelve a resecar. Esta no. Esta la hidratación de verdad te dura por horas, y me gusta mucho. Y más que nada para mi niña, porque, este, ella necesita mucha hidratación en su piel. Ahora, esta crema no tiene protector solar, así de que yo le pongo el protector solar, que también compro, que es de Nutrugina. Yo no sé mucho de protectores solares, este, yo me voy, creo que por la marca. Y aparte, porque tiene un protector solar de 100 o más, así de que es por eso que lo compré. Supuestamente se siente ligero, así de que yo lo compro para echárselo a todos mis productos, que ahorita les voy a estar mencionando. Y esta crema creo que cuesta como 6 dólares, este cuesta, sí cuesta como, creo que 12 dólares, algo así. También la compré en la tienda de Target, así de que decidí echarle bastante, y así mi niña se pone la crema, y ya se protege de este, del sol, y aparte hidrata su piel. El desmaquillante de ojos calaveras yo no utilizo que ni agua micelar, que toallitas desmaquillantes, yo no utilizo nada de eso. Yo utilizo el aceite de almendras que lo compro de la misma marca, que apenas ahorita me di cuenta que era de la marca de la Cruz, que también está en esta parte de aquí. Y compro el aceite de almendras, lo he hecho en este botecito, y lo ocupo para desmaquillar toda, toda mi cara. Porque cuando yo lo hacía, o lo llegué a hacer con el aceite de coco calaveras, créanme, que me empezaban a salir así los granos, y no me gustaba. Entonces con este, el aceite de almendras es mi favorito, porque pues no, no me saca granos, ni mucho menos. Como les digo, es de la marca de la Cruz, pero creo que cualquier marca, mientras sea aceite de almendras, es un aceite muy ligero, no es pesado, y es buenísimo. Lo utilizo para el cabello, cuando le echo, cuando me hago el cabello chino, y echo crema para mi cabello, pongo unas gotitas, y ya me lo pongo en todo el cabello. Y me encanta como queda, porque queda muy suave, sí que les recomiendo mucho este. Las pestañas siento que se me están cayendo, porque el enchinador como que ya no sirve bien, y me las arrancaba. Entonces, este, compré también de la misma marca de la Cruz, este del Castor Oil, que supuestamente es para las pestañas. Lo voy a empezar a utilizar, al menos para desmaquillarme los ojos, para que pues nutran mis pestañas. Y este me costó $2.25, aunque es de la misma marca, cada aceite cuesta diferente. Quiero comprar el aceite de la manda, y se cuesta $8, pero dicen que es muy bueno, así que lo voy a comprar. Compré calaveras, colágeno, yo tenía colágeno, y este colágeno, a pesar de que es para ingerirlo, no lo tomo. Este es para ponerle a mis productos, y ahorita les voy a platicar por qué. Es este colágeno líquido de la marca Rejubiquer, creo que así se llama la marca, bueno, es así. Lo mantengo refrigerado, es colágeno líquido, es sabor a uva, y bueno, como cualquier colágeno, es ayuda a la salud del cabello, piel y uñas. ¿Por qué? ¿Por qué lo utilizo? Porque ustedes saben que yo preparo mis propias cremas, a mi crema que utilizo en la cara, la mayoría no tiene protector solar, así que le pongo su protector solar, le pongo su colágeno, y le pongo unas cápsulas de vitamina E. Yo anteriormente, como les digo, tenía colágeno en polvo, pero al ponérselo en mis cremas, las últimas veces no se deshacía el colágeno, entonces, haz de cuenta que yo me ponía la crema y me hacía así, y era como si me exfoliara, y como es todavía muchísimo más finito que el azúcar, el colágeno que compré, me raspaba el área de los ojos, o me raspaba la cara, así de que decidí ahora comprarlo líquido. Pues me gusta, porque ahora todos mis productos de belleza que me pongo en la piel, tienen el colágeno, lo mantengo refrigerado, mis cremas para los ojos, que también ya preparé, y mi crema para la cara, precisamente porque le puse colágeno líquido, los mantengo en el refri, y aparte, que supuestamente los productos fríos en la cara, te ayuda a reafirmar y todo eso. Eso, calaveras, apenas lo estoy haciendo, no es algo que yo hacía siempre, son cuidados que apenas estoy contemplando. Este lo compré en la tienda GNC, y me costó 15 dólares. Productos para cabello, calaveras, nada más tengo este, que sigue siendo mi favorito, se me acaba y lo vuelvo a comprar, no lo dejo por nada, es de la marca Hairstyler, me costó creo que 13 dólares, es un aceitito para proteger el cabello al momento de que tú te lo estilizas con calor, ya sea secadora o ya sea alaseadora. Me encanta, también para peinar a mis niños, para que a mí no se me peguen los cabellitos de ellos y los jale, me encanta, así de que... Me gusta porque tiene un olor bien rico, y el alaseado te puede durar muchos días tal cual tú te lo hiciste, y es perfecto, calaveras. Este de verdad se los recomiendo al 100%, si alguna de ustedes tiene la oportunidad de verlo y comprarlo, háganlo. Ahora, calaveras, este no es producto para la cara, pero se los quiero mostrar porque aparte traigo una sed de perro. Vean mi tambito, calaveras, mi tambito para tomar agua. Cuando yo tengo un tapito así, suelo tomar más agua, y me gusta porque vean, es un negro mate, super, super mega perrón. Me lo compré de esas unas veces al año que voy al gimnasio, me los compré, y este la verdad se me costó, ya con impuestos, como 18 dólares. Espérame tantito. Casi 20 dólares, calaveras, pero la verdad me encanta, vale la pena, porque negro, porque darks, porque mate. Continuamos con los productos para la cara, calaveras, y me compré mis bases de maquillaje, las tres bases preferidas. Son estas tres, Wet n Wild, Maybelline, que es la de Fit Me, y la de Milani. Yo, calaveras, ya tengo mis años, ya tengo mis casi 40 años, para las personas que no sepan. Entonces, mi piel ya es madura, si bien no es una piel maltratada, super así, tampoco es una piel que esté en muy buen estado, que digamos. Entonces, yo me compro estas bases de maquillaje, porque me dejan un aspecto, esta, por ejemplo, me deja un aspecto poquito mate, poquito, no mucho. Me encanta, me encanta esta base, porque aparte, yo soy fan de los productos de Wet n Wild. Les voy a mostrar tantito esta. Viene así, y su aplicador es como una espátula, me encanta. Yo, para maquillarme, nada más hago esto, le quito un poquito, y con lo que trae esta espátula, no he hecho más. Ahora, como esta no tiene protector solar, yo le pongo su protector solar, la cantidad que yo considere, y ahora le puse también una cucharadita de colágeno, calaveras, colágeno. ¿Por qué? Porque yo hace algún tiempo fui a una tienda, y me mostraron la base de Medicaid, y me dijeron que esa base era muy buena, y sí me la pusieron, y me gustó mucho. Mucho tiene que ver en la manera en la que te la pongan. Me gustó, la verdad, cómo me quedó, y me dijeron, es que tiene colágeno, tiene vitamina E, que no sé qué. Me dijeron que costaba, creo que 25, 28 dólares, y estuve a punto de regresar por esa base de maquillaje. Tal vez lo haga, sin embargo, dije, bueno, y si a mi base de maquillaje le pongo colágeno, y le pongo la vitamina E, y le pongo el protector solar, tengo la misma calidad en una base que a mí me gusta, que a mí me trabaja, y pues tiene todos estos beneficios. Entonces, yo te doy este tip, de que tú hagas tus propias bases, les eches protector solar, que es importantísimo, y aparte, pues le pongas vitamina E y colágeno. Lo mismo hice con esta base de Milani, que es una de mis preferidas, y me encanta porque te cubre bastante, bastante las imperfecciones, sin embargo, a mí no me gusta ponerme tanta base de maquillaje, viene con concealer y ya, pues la base de maquillaje, tampoco tiene protector solar, y igual hice lo mismo, le puse mi protector solar, mi colágeno y mi vitamina E, y ahora ya la agité súper bien, porque cuesta un poquito de trabajo, cuesta un poquito de trabajo que se revuelva, la agité perfectamente bien, y ya tengo una base que me funciona. Esta base de calaveras creo que es mi favorita de favoritas, sin embargo, por la manera en la que viene, no le puedo poner ni protector solar, ni colágeno, ni mucho menos, es esta calaveras de la marca Maybelline y la de Fit Me. Precisamente por el formato en el que viene, que pareciera labial, y pues no, no le puedo colocar todo lo que les acabo de decir, sin embargo, me gusta porque me da una especie de acabado mate, pero sedoso, bonito, 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 y yo puedo aplicar más, depende cuáles sean mis necesidades o lo que quiera ese día, me encanta, de verdad. Me gusta mucho aplicarme esta base con mis manos, así, y siento que me queda bien. Cuando me la he puesto, y me he puesto así muy poquita, he recibido cumplidos, porque me dicen, tu piel se ve, no se ve súper maquillada, y se ve como que saludable, así de que para las personas que sean de piel madura, al igual que yo les recomiendo esta calaveras, no se pongan una base súper mega mate, porque les va a marcar más las arrugas, las imperfecciones, y pues no queremos que se vea eso, así de que estas tres bases de maquillaje, Wet n' Wild, Milani y Maybelline, la de Fit Me, se las recomiendo al 100%, para cualquier edad, pero en especial para las de piel madura. Yo no soy muy de andarme revisando cómo está mi maquillaje, o sea, yo me maquillo y ya puedo andar maquillada, no sé, todo el día, y no me reviso si se me sale la grasa, o algo así, la verdad, yo no soy así calaveras. Sin embargo, tenía un primer de la marca City Color, que supuestamente era mate, pero si yo, por ejemplo, me echaba esta base de maquillaje, lo mate se quitaba, en fin, o sea, trabaja, depende también la base que tú te pongas el primer. Y bueno, ahora compré este, que también es de la marca Wet n' Wild, que supuestamente esta te deja luminosidad, y es que hubo un tiempo en el que yo sentía mi cara como muy reseca, entonces compré este para que me diera luminosidad, y pues, la verdad que no lo uso mucho, pero al ser Wet n' Wild, yo sé que es bueno. Y yo había escuchado muy buenas reseñas calaveras de este también, de Maybelline, del concealer para los ojos, en esta parte de aquí, porque como les digo, al ser piel madura, si tú te pones algo aquí muy mate, o te pones mucho polvo, se te suelen ver más las aromas. Yo había escuchado de este, y yo decía, no creo, no creo, no creo, y lo compré, y guau, me sorprendí, porque de verdad, sí, me gustó mucho. De hecho, voy a poner un poquito ahorita. Es con muy poquito. Tiene, de verdad, bastante, bastante cobertura, y se siente bien ligerito, y no se siente pesado, y sí se marcan las arrugas, o sea, de verdad, tampoco es como que no se marquen, pero no se te ve súper reseco, y me gusta mucho. Ahora, yo no aplico polvos tanto, no me gustan los polvos, entonces no aplico tanto polvo, así que la verdad me encanta. Y otra cosa de las que compré calaveras es esta, yo tenía una de otra marca, que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero era una escogita naranjada, no era la Beauty Blender, y después me recomendó la chica de Walmart, esta de Eco Tools, y la verdad me gustaba más la otra, pero bueno, sin embargo, trabaja y trabaja bien. Vamos con las pestañas calaveras, y yo soy fan, fan, amo las pestañas de la marca Cream, son muy económicas. Hace mucho, cuando no estaba el boom de las pestañas, costaban un dólar, ahorita ya las subieron a casi dos dólares, pero me las volví a encontrar a un dólar, y de verdad me sorprendió, porque ya no había pasado. Son estas pestañas que traigo, y estas son las 113, y la verdad me gustan mucho. Me gustan porque son, estas son las 217, y saben por qué me encanta la marca Cream? porque son muy flexibles. Si tú no te sabes poner las pestañas, si tú no tienes práctica en cómo poner las pestañas, si te pones unas que estén todas tupidas, las mink y todas esas que están saliendo, te va a costar trabajo, y luego quedan pegadas de aquí, y despegadas de acá. Entonces, busca, si tú apenas vas comenzando con las pestañas justizas, unas pestañas que sean flexibles, que traigan un poco pelito, o que sean así medias greñuditas, despeinadas, pero que no tengan la línea súper súper negra, porque esas son las que más trabajo te va a costar ponerte. Bueno, estas me las encontré a un dólar, y me encontré estas en el tianguis, calaveras a dos por un dólar, o sea, 50 centavos, 50 centavos, y ven, igual. Estas no son tan dramáticas, son más naturales, me gustan mucho, porque son como las que me gustan, que son cortitas de aquí, y largas de la orilla, y calaveras dos por un dólar. Y hace tiempo que se me acabó, mi pegamento de la marca Duo, que es el que yo amo, y es mi favorito. Y pegamento de pestañas, perdónenme, estoy un poquito distraída, porque el perro andaba ladrando. Es el de la marca Duo, mi preferido, y fui, y la chinita me recomendó este, que es Luz Eye Liquid Glue, supuestamente es clear, es transparente, y la verdad no me gustó calaveras, porque como que queda muy sticky, o sea, el pegamento de la marca Duo, se pega, y ya te lo quitas, y se seca el pegamento, pero este como que se queda pegajoso, pegajoso, o sea, no me gusta, y ella me dijo, te va a encantar, lo vas a cambiar por el Duo, tiene el mismo precio, creo que cinco dólares, eso sí, me encanta más la presentación de este, pero no me gusta, de hecho la marca Duo, tiene un glue así, un pegamento así, y no me gusta, me gusta más el de que es la botellita, donde le sacas, que a veces sale un poquito más, de lo que debería de salir, pero este, no, no me gusta, es calaveras, yo soy fan, de los Rimmel, o de la máscara, máscara para, para pestañas, como le llaman, de México, a mí los de Maybelline, los de marcas, así de farmacias, definitivamente no me sirven, de por si no tengo muchas pestañas, y luego chiquitas, me las bajan todavía más, y estos, son los únicos, que me funcionan, de marcas mexicanas, de la marca Apple, este se llama Super Lash, la marca es by Apple, muchos de ustedes, ya lo conocen, y yo, aunque mexicana, viviendo en los Estados Unidos, sigo amando, este, estos, Rimmel, me encantan de verdad, encontré estos tres labiales, que no recuerdo cuánto me costaron, creo que no me costaron muy caros, por eso, tuve la oportunidad, de comprarme los tres, al mismo tiempo, son estos de la marca Beauty Creations, que la verdad, se han convertido también en mis favoritos, porque son realmente increíbles, se parecen los tres, pero no son, ay, no son iguales, les voy a decir, este primero es el Forever Mine, es un rojo más encendido, este se llama Red Moon, y este se llama Vampire, me encantan calaveras, dejen, les hago el swatch, Vampire, este se llama Forever Mine, y este se llama Red Moon, este calaveras, bueno, este no es para los ojos, este es para los labios, es un lip gloss, pero a mí me gusta, porque lo he utilizado aquí, como luz, en esta parte de aquí, no sé si alcanzan a ver, la preciosura, yo no soy fan, de estos colores tan claros, pero al ver el color tornasol, tan bonito que tiene, me enamoré, este es de la marca Kai, y es libre de crueldad animal, calaveras, déjenme ver si puedo hacer, es que al ser tan clarito, cuesta trabajo, y supuestamente esto es para los labios, pero a mí me gusta más, en los ojos, de verdad que en cámara, no se alcanza a ver lo hermoso que es este, este me costó, no recuerdo si 50 centavos, o un dólar en el diálogo, como ya traigo esto calabro, voy a poner una gotita de aceite de almendras, y voy a limpiar, con una toallita, para mostrar los siguientes productos, pero tenemos que limpiar, el área de trabajo, estos brillos, o este glitter, es para el cuerpo, y me encanta, también es de la marca Kai, esta marca, nunca la había visto, y tiene productos de verdad hermosos, este me costó, creo que un dólar, y este es para el cuerpo, calaveras, este es para el cuerpo, pero en el sol, tiene unos destellos, tan bonitos, bueno es que ahorita, no me dan sol directamente, pero este me encantó, viene con así su, su de esta de, aplicar, la misma marca calaveras, encontré este, que este es un eyeliner, yo no tenía este, creo que en color así, plateado, y me gusta porque, vean que una brochita, tan chiquita, y tan práctica calaveras, tampoco la cámara, le hace justicia, pero de verdad, calaveras, estos creo que me costaron, dos dólares, ya tiene mucho, y son estos, glitter de la marca, black and white, cosmetics, así se llaman, y vean nada más, que hermosos, glitter calaveras, están bien, bien bonitos, el que me equivoqué, es este azul, porque yo quería uno, como nosotros las mujeres, le llamamos verde agua, y vean que bonitos, lo que tienen estos, es que por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, vean, tiene el dorado, o color cobre, pero con estos, brillos un poquito más grandes, que son como, como verdecitos, y dando una especie de tornasol, no puedo meter mi uña, no sé si alcanzan a ver, que bonitos, y de verdad, que se quedan preciosos, me encanta calaveras, estos están bien, bien bonitos, los aplico con el dedo, pero pues en este caso, como por la uña, no puedo, déjenme esparcir bien, los brillitos, a ver si, los brillitos, se ven bien, bien rosa, igual tiene esos, como ojuelitas, yo le diría, como verdecitas, y se ven bien, bien bonitos, no sé si alcanzan a ver, pero están lindísimos calaveras, lindísimos, mostrar ahora, bonito azul, y había otro azul, más verde agua, más bonito, vean, una hermosura, una hermosura, pues viene el café de calaveras, viene el plateado, este es un rosa, más clarito, este es uno como, color cobre, este es un rosa, y el azul calaveras, les digo este, si no me equivoco, este me costaron dos dólares, y ya no he vuelto a ver, pero quiero comprar más, y el verde agua, que me encanta, para las uñas calaveras, para las uñas, vi este de LA Colors, y se ve bien bonito, y este también, y una vez que traía las uñas cortas, me puse estos dos, y de verdad que, a pesar de que, bueno, uno es, a pesar de que uno, le gusta vestirse de negro, el ponerte estos colores, hace que las manos, se vean más finas, más arregladitas, más, femeninas, por así decirlo, no sé cómo, entonces, yo les recomiendo, también, que yo sé, yo sé que somos amantes, del esmalte negro, pero prueben estos, prueben estos, así como podemos probar colores, y van a ver, y ahora calaveras, por último, les voy a enseñar, este, sombras para los ojos, que yo creo que, de mis productos, son de los favoritos, pero yo en sombras, he estado buscando un rojo, un rojo sangre, pero no me ha, no, no me ha sido tan fácil encontrarlo, sin embargo, vi esta, que bueno, viene así calaveras, con su protector, es de la marca, Beauty Savage, es libre de crueldad animal, trae aquí, en la parte de atrás, y está hermosa, calaveras, y, yo no soy fan, de los colores, tan, cálidos, se le llama, creo, pero encontré, este rojo, que vean, tan hermoso, calaveras, está hermosísimo, este color, y luego vean aquí, el glitter rojo, de estos colores, no soy tan fan, sin embargo, te sirven como, este, como colores de transición, pero viene el color, y su glitter, el color, y su glitter, el color, y su glitter, y bueno, este no tiene nada que ver, sin embargo, pues viene así, está muy, muy bonita calaveras, esta me costó solamente, 10 dólares, y, me encantó, porque la pigmentación, es increíble, déjenme, esta es a la que ya le metí, el dedo, vean, si o no, o sea, tan solo aquí, ponerla, es de verdad, y, y no se pudo quitar bien, o sea, ven, vean como, de verdad, se las recomiendo, si alguien tiene la oportunidad, de ver esta paletita, de, de, de maquillaje, de sombras, no duden en comprarla, porque todas, todas calaveras, todas las sombras, están muy bonitas, yo en especial, le voy más a la roja, hace rato estoy diciendo, que por último, y por último, pero, oiga la verdad, pero, de verdad, ahora si ya es lo último, yo andaba buscando una bolsa, para poner mi maquillaje, como el que suelo utilizar, no diario, porque no diario me maquillo, pero como, todas mis cosas que utilizo, no sé, como la base de maquillaje, como el labial, como el lápiz para las, este, cejas, hay todo eso, calaveras, este, mis básicos, por así decirlo, y las cajas, o las bolsitas que veía para maquillaje, no me gustaban, y se me hacían caras, y las más bonitas, estaban todavía más caras, a 10 dólares, y de 5 dólares, ya se me hacían caras, de 10 dólares, y me siento bien más caras, y me encontré, estas calaveras, que vean, me encantan, porque es un rojo, metálico, o rojo, cobrizo, yo le diría, está, de verdad, hermosa, y de acá, toda calaveras, toda es de terciopelo, este es la marca, de la marca, lo único que no me gusta, es lo dorado, pero bueno, no pasa nada, Nicole Hiller, esa le pondré, de 10 años, calaveras, por 5 dólares, y la verdad, se ve que es de buena, marca, o sea, no conozco a esta, tal Nicole Hiller, pero tan solo, todo en terciopelo, todos los acabados, de toda la bolsa, se ve que es una, una maleta, para no conseguir esto, pero me encantó, me encantó, y ahora la quiero utilizar, y no la quiero utilizar, porque si se me cae, una base de masilla, que aquí, si va a ser difícil, que la limpie, o simplemente, ya no se va a poder limpiar, porque es de eso, así calaveras, chulas, hermosas, preciosas, tengo más compras, no ahora, como les digo, mis compras, han sido un poquito, más inteligentes, ya no compro nada más, por comprar, este, tengo más cosas, por mostrarles, pero son accesorios, que han sido muy pocos, y también, ropa, pero también ha sido más, no es tanta, sin embargo, se los quiero mostrar, en otro video, porque si no se va a hacer, super, super largo, y gracias calaveras, como les digo, gracias por esperarme, gracias por suscribirse, sin que este canal, estuviera activo, por esperarme, los quiero un montón, de verdad, ustedes saben, que los quiero un montón, les mando un beso, super, super, un abrazo, bien, bien, y nos escuchamos, a la próxima, bye.